El eliminado de esta noche es... Luis Fonsi. Se despide Jesús Navarro. Y lo recibo a Luis Fonsi. Quien me hizo un pedido especial. Me hizo un pedido especial mientras estábamos en el corte. ¿Verdad? ¿Cuál era su pedido antes de conversar con usted? Que me despiden con la canción Si Me Pueden Ayudar con Corazón en la Maleta. No Música Triste, por favor. No quiere irse con Música Triste porque se va contento. No, me voy muy feliz. Simplemente, muchachos, prepárense. No, simplemente no sentí que me iba a ir porque hago mi trabajo, lo que me pidió el jurado y lo puse hoy día. Así que, bueno, muchas gracias a todo mi público que me siguió desde la segunda temporada. Se los agradezco. Y me voy muy triste. Espero que... Ah, una de las cosas, muchachos. Prepárense porque mi novia les va a dar una buena competencia. Señores, el jurado, Donato. En honor a la verdad, tenemos que justificar técnicamente tu presentación esta noche. Y por unanimidad, casi por unanimidad, sentimos que no hubo un respaldo emocional en tu canción. Es decir, que le faltó la emoción. Esa es una curva psicológica que emocionara en la canción. Porque hay que decirlo, no es una decisión a priori que tomamos porque nosotros no estamos pensando en otra cosa. Y también, por la otra parte, has expresado tu desacuerdo total con la sugerencia de este jurado. Lo que nos hace pensar que ya no nos necesitas. Que estás listo para hacer tu carrera tú solo. Lo cual es bueno, es algo positivo, que ya puedes emprender una carrera tú solo y echar a volar. Que vengan todos esos éxitos que te mereces con esa gran voz que tienes. Luis Fonsi, tienes una muy buena voz, una voz melodiosa. Y tú puedes hacer, tener una carrera profesional muy fructífera, muy buena. Mantén una buena actitud en la vida y agradecele siempre primero a los que están acá atrás. Que es el público, que es el único que te sube en el escenario toda la vida. Agradecele siempre. Fresita, ¿tú quieres dar unas palabras también? No, no quiero decir más. Ok, bueno, entonces, súbale el volumen a esa canción. Porque vamos a despedir como se merece. ¿Tu nombre? David Guzmán. Directamente desde Calceta, la sin par, David Guzmán. Guzmán, despedimos a Luis Fonsi del escenario.